cuatro fechas para reaccionar y colocarse en la liguilla del fútbol mexicano en su intención por revalidar su corona. Y este sábado tiene la oportunidad de golpear a un rival directo cuando reciba los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio León por la jornada 14 del torneo Clausura 2014. Con 16 puntos en la clasificación tras tres de jornadas disputadas, León está un punto debajo de Atlas, quien tiene el último boleto a la liguilla en este momento. Sin embargo, la pelea por entrar a la segunda fase está tan cerrada que cualquier resultado que signifique una pérdida de puntos pone en riesgo a los Esmeraldas. León llega en un estado de mini crisis con cuatro partidos consecutivos sin ganar y solo un gol anotado en ese lapso. Además, como local acumula 180 minutos sin poder anotar un gol. El Querétaro también está con 16 puntos en la tabla de posiciones. Sin embargo, no tiene la responsabilidad de disputar dos torneos a la misma vez. Los Gallos Blancos no solo necesitan empezar a ganar juegos en este cierre de fase regular, sino que deben mejorar en su gol diferencia, que los tiene con un menos cuatro entrando a esta jornada. Como visitante, los Gallos Blancos tienen un rendimiento del 28% cuando juegan fuera de casa, triunfando en dos ocasiones y cayendo en cinco, con siete goles anotados y once en su contra. Asimismo, entran a esta jornada luego de dos victorias consecutivas en una visita a Tigres y luego en casa ante Tijuana. La última vez que ligó tres fue en septiembre del año pasado. La última vez que estos dos equipos se midieron fue en el mes de noviembre con la victoria de dos por cero para los Gallos Blancos en Querétaro. Desde la temporada 2012, donde estos equipos coinciden en la primera división, se han repartido un triunfo por bando y un empate. Este último llegó en el único partido disputado en el Estadio León en ese lapso. Estos equipos se han enfrentado once veces en la primera división. Querétaro ganó tres, León seis y hubo dos empates. De acuerdo con Bewin.com, las cuotas de apuestas ponen al León como favorito pagando su victoria en 1.70. La de Querétaro se encuentra en 4.60 y el empate se valoró en 3.40. El momento de León es muy pobre en la Liga MX y Querétaro ha mostrado mejoría. Por eso pensamos que la mejor apuesta en este caso es a favor de la cantidad de goles anotados, lo que nos lleva a la apuesta a favor del menos de cuatro y medio goles con cuota de 1.10. La media de goles entre estos equipos es considerablemente baja y esto nos favorece. No paga muy bien la apuesta, pero sí nos garantiza un 90.90% de probabilidades de que nuestra apuesta va a ganar. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información sobre tus apuestas deportivas favoritas y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para SR Forum, soy Dan.